Los datos del paro en segundo lugar son los que ustedes han visto en el caso de Castilla y León, la bajada de 2.581 personas. En el caso también de la provincia de León hay una reducción del paro en este mes de marzo de 567 personas. Tanto la bajada del paro mensual de Castilla y León y de León en ambos casos es más alta esa bajada que en el conjunto de España y también interanual si comparamos con lo que ocurría en el mes de marzo del año pasado y por tanto salvando cualquier efecto estacional la bajada del paro tanto en Castilla y León como en León es mayor que en el conjunto de España. Por tanto este es un dato positivo que es que el paro está bajando más en nuestra comunidad autónoma tanto mensual interanualmente que en el conjunto de España y también en León la bajada del paro es mayor tanto mensual como interanualmente. Hoy tenemos casi 18.000 parados menos que hace un año en Castilla y León y tenemos casi 17.000 afiliados más a la seguridad social con lo cual la bajada del paro se está viniendo acompañada también con un aumento de afiliados a la seguridad social. Si el mes pasado el paro bajó en 2.581 personas los afiliados a la seguridad social también subieron más de 3.500 con lo cual son dos efectos paralelos y plenamente complementarios. Esas son las buenas noticias, las malas son que todavía en Castilla y León quedan 160.047 personas en el paro por tanto no podemos estar contentos cuando todavía tenemos un nivel de paro tan importante y que ya hemos conseguido que el 65% de las personas que perdieron su empleo en Castilla y León en los primeros momentos de la crisis económica lo hayan recuperado ya. Este es un dato positivo pero tiene una vertiente negativa que es que nos queda todavía un 35% de personas que perdieron su empleo y que todavía no han podido recuperarlo por tanto tenemos más paro que el que teníamos cuando comenzó la crisis económica y que tenemos un tercio de las personas que perdieron su empleo que todavía siguen en el paro. Es verdad que por contra habría que remontarse al año 2008, a marzo del año 2008 para encontrar un mejor dato de paro en Castilla y León que el que tenemos hoy para encontrar menos de 160.000 parados pero lógicamente el año 2007 que fue el mejor año histórico de nuestra comunidad tuvimos menos paro del que tenemos hoy por tanto es el mejor dato de un mes de marzo desde el año 2008 pero sin embargo todavía tenemos que hacer esfuerzos importantes porque un tercio de las personas que perdieron su empleo todavía no lo han recuperado. Gracias por ver el video.